En All American Chevrolet, la venta más grande del año es durante diciembre. So es tiempo de comprar su nuevo auto para el nuevo año. Pague $34,999 por una Chevy Silverado 1520-23 nueva. Eso es solo $4.99 al mes. Felices fiestas de parte de todos nosotros aquí en All American Chevrolet de San Angelo. El original, divertido y único lugar para comprar un auto. ¡Gracias!